Con todos ustedes, Eva H. Muy buenas noches y bienvenidos a la vigésimo séptima ceremonia de entrega de los premios Goya. Quiero saludar, claro que sí, también a todos los que nos siguen por la primera de Televisión Española. ¡Hola! Os prometo un programa lleno de sorpresas. Mira, esto parece una frase de Mariano Rajoy, pero no, es mía. Y quien dice sorpresas dice novedades. La primera es que este año, como ya sabéis todos los que estáis aquí, hemos cambiado al rey Juan Carlos por el príncipe Felipe. Porque, claro, el rey Juan Carlos, por lo visto, está bastante deteriorado y no es muy fiable para la gente, para la mayoría de la gente. En cambio, el príncipe Felipe, pues hombre, al tener menos años, ¿verdad? Está muchísimo más en forma, está prácticamente a estrenar. Un momento, aquel grupo de allí, por favor, baja del puño. No, 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 no me estoy refiriendo, no van a dimitir. Aquí no dimite ni el Papa. Bueno, espérate. No, 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 no. ¿Qué pensabais? ¿Que estaba hablando de estas personas reales? No, no, no. Es un malentendido. No, no, no. Me refiero al recinto. Al recinto, al lugar en el que estamos físicamente estando. El recinto. Recinto. Qué bonita palabra, ¿verdad? Recinto, recinto, como retinto. Qué bonita raza, vacuna. Bueno, espérate que me voy. Quería decir que este año, en lugar de celebrar la ceremonia de entrega de los Goya, en el Palacio de Congresos, Juan Carlos I la estamos celebrando en el centro de congresos Príncipe Felipe. Que ahora que lo pienso, manda narices, manda narices, por no decir manda huevos, manda narices que lleváramos tantísimos años presentando los premios. En el Juan Carlos I, cuando no estábamos seguros ahí. Pero ¿por qué nos dejabais? Estábamos en peligro. Estábamos ahí jugándonos el tipo. Hombre, por favor, que una cosa es acabar con el cine español y otra acabar con él de esta manera. Que nos ha faltado pegarnos con los extintores caducados en la cabeza. Un respeto, por favor, a la profesión. En fin, vamos a cambiar de tema. Bueno, o no. Buenas noches, ministro. ¿Qué tal la familia? No es una amenaza, ¿eh? No, no, no. Es simple curiosidad. ¿Está bien? ¿Está cómodo? Me alegro. Le voy a decir solo una cosa. Felicidades. No se lo esperaba, ¿verdad? Se lo dicen poco últimamente. No me extraña. No, no. Se lo digo porque me han dicho que prácticamente ya es su cumpleaños. Por lo otro, no. Claro, no. No, 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 no. Y perdóneme. Perdóneme si no le canto el Happy Birthday, pero es que si no se nos alargaría muchísimo la cosa porque yo canto muy lento. No hay más autoridades en la sala, los príncipes no vienen aquí. ¿Por qué? Qué pena, ¿no? Con lo guapos que son. Y en cambio, fíjate, él va a los partidos de balonmano, con el daño que ha hecho el balonmano a esta familia. Y aquí no viene. Qué cosas, ¿verdad? Bueno, haya películas. Bueno, estoy hablando de que no hay más autoridades y está la máxima autoridad para nosotros. Está el presidente de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, don Enrique González Macho. ¡Qué bonita ovación, don Enrique! Yo creo que se podría ahorrar el discurso institucional, ¿no? He hecho lo que he podido. No. Bueno, de todas maneras, enhorabuena, don Enrique, porque 2012 ha sido un año de muy buen cine y un año de mucha recaudación. De hecho, el récord de la historia de recaudación del cine español, 106 millones de euros, que se dice pronto, pero es un dineral. Bueno, un dineral. Es un montón de dinero. Un dineral. Un dineral también un poco depende con qué lo compares, ¿no? Si lo comparas con las pérdidas de Bankia, pues se queda en Calderilla, la verdad. O yo qué sé, o si lo comparas con lo que se va a llamar el Adelson este de Eurovegal, ¿verdad? Pues se queda en lo que se lleva ahí en el bolsillo. O si lo comparas con los recortes de sanidad y educación, ¿verdad? Pues 106 millones son una mierda. Pero, en definitiva, lo que vengo a decir es que debemos estar muy contentos porque, a día de hoy, estos 106 millones de euros han sido la mejor recaudación de toda la historia del cine español. Y esto es para que nos empecemos a besar todos en la boca, sin fin. Parte de la culpa de esta maravillosa recaudación de este año 2012 la tiene J. Bayona. ¡Dios! ¡Dios, veo doble! Estoy bebida sin haber bebido, ¿por qué? ¿Qué es lo que me está pasando? Enhorabuena, Bayona. Has conseguido, con lo imposible, bueno, una maravilla, ¿eh? Un peliculón, un peliculón y un grandísimo, un grandísimo récord. Y, además, con tu película también hemos conseguido otro gran récord que no haya pasado hasta ahora. Y es que cuatro de los finalistas de los premios Goya lleven un nombre extranjero. Tres por tu película, que yo, la verdad, también te tengo que decir que para terminar mojada hubiera preferido otro tipo de cine. Llámame frívola. Pero tenemos tres finalistas extranjeros por tu película, Naomi Watts, Ewan McGregor y Tom Holland. ¿Dónde está Tom Holland? ¡Hi, Tom Holland! ¡Thanks! ¡Thank you very much for coming! I think the title of the film should be The Incredible, because of your wonderful work. Congratulations. ¡Habéis visto cómo piloto el inglés, ¿no? Es que yo iba a un colegio público donde había clases. El cuarto finalista extranjero, nosotros que Jean Rochefort, que aquí le llamamos Roquefort, que hace un papel fantástico, fantástico en el artista y la modelo. Y bueno, yo creo que con todo esto, pues ya hemos terminado con los extranjeros. Que hay que ver cómo somos de generosos, ¿verdad? Jean Rochefort, además, es un actor francés, que esto también es destacable. Pero francés, 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 como los franceses, o sea, francés, francés de verdad. No como el Gerard Depardieu, este, que resulta que ahora es ruso. Ya ves tú, ruso, como la ensaladía rusa, como los filetes rusos, como Russian Red. Gerard, desde aquí una cosa te digo también a ti, bonito, ¿eh? Si nos estás esperando, si nos estás escuchando, Depardieu, no hacía falta, ¿eh? Si querías chulear Hacienda, no hacía falta que te fueras tan lejos. Con cruzar los Pirineos, aquí te hubiéramos recibido con los brazos abiertos. Somos muy buenos haciendo cine, pero en una amnistía fiscal somos maestros. Y bueno, qué decir.